La mayoría de personas no aprovecha bien Windows, me incluyo. Y es que hay un montón de trucos que la mayoría de gente no conoce, donde no hay que descargar nada, simplemente son funciones dentro del sistema, completamente gratuitas, que nos hacen la vida más fácil. Trucos como estos. Número 1. Pulsa Ctrl-Shift-Windows-Alt y se abrirá la herramienta de Windows 365. Aquí podrás usar las herramientas típicas de Windows, el Excel, el PowerPoint, el Word, completamente gratis. Simplemente tendrás que loguearte con una cuenta de Windows y listo. Podrás usar todas estas herramientas de manera gratuita a través de tu navegador. 2. Si quieres grabar la pantalla de tu ordenador, es tan simple como pulsar Windows Alt-R. Esto capturará todo lo que se ve a través de tu pantalla y cuando acabes podrás comprobar dónde se encuentra la grabación pulsando Windows G. Número 3. Nos vamos a Configuración, después Accesibilidad, después Teclado y aquí activamos el acceso directo para imprimir pantalla. Ahora cuando quieras hacer capturas de pantalla, tan solo tendrás que pulsar la tecla Print Screen y así podrás hacer capturas de zonas concretas de la pantalla e incluso capturas dibujando exactamente qué zona quieres guardar. Número 4. Nos vamos a Configuración, después Personalización y seleccionamos Fondo. Aquí vamos a cambiar a donde dice Presentación. Y voilà, podrás elegir una carpeta de tu ordenador donde tengas varias imágenes. Así Windows irá cambiando el fondo de pantalla dependiendo del tiempo que le digas. Podemos poner, por ejemplo, que cada minuto elija un nuevo fondo de esta carpeta. Número 5. Activa el modo Dios. Aunque esto suene muy pretencioso, realmente se trata de crear una carpeta especial con mogollón de funciones útiles, tipo crear cuentas nuevas, hacer copias de seguridad, un montón de atajos a la configuración de dispositivos. Pues es facilísimo. Creas una carpeta nueva y de nombre le pones esto. Tranquilidad, esto lo tendrás debajo para que solo tengas que copiar y pegar. Hasta aquí el vídeo. Déjame en comentarios si ya conocías todos estos trucos. Me gustaría ver un pedazo de like si quieres más vídeos así. Y por mi parte nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!